El tensor de difusión es una estrategia que está basada en difusión, pero que complejiza un poco el mecanismo de adquisición de ella. Es decir, el tensor de difusión asuma que en realidad las moléculas de agua durante un determinado tiempo van a estar contenidas en un volumen que en particular va a seguir el eje mayor en el cual esté determinado al tracto de sustancia blanca a la cual se encuentran asociados. Y para ello, el modelo tensor de difusión es una matriz diagonal y simétrica de 3x3 que necesita como mínimo para poder ser codificadas 6 direcciones de codificación especial. Lo cual nos va a dar tiempo de adquisición que son relativamente cortos, alrededor de 2-3 minutos, pero se puede llegar a codificar 256 direcciones que en algunos equipos va a durar 28 minutos o en otros equipos va a durar cerca de una hora. Son trabajos un poquito más complejos. La mayoría de los equipos no trae un mecanismo post-proceso inmediato de esto, sino que trae un aparato visualizador y solamente de la secuencia de tensor de difusión. Y si uno quiere hacer la tractografía, normalmente la hace afuera en un equipo alternativo. Y algunos equipos, los equipos ya más modernos, traen la herramienta para poder hacer la tractografía in situ. Lo que está caracterizado por esta técnica es detectar la anisotropía que tiene la difusión en la sustancia blanca en particular y que está representada como la capacidad de difusión que tiene el agua en los distintos ejes del espacio. En principio vamos a hablar de los tres ejes XYZ, pero después, a medida que vayamos aumentando el número de codificaciones direccionales, vamos a ver que existen muchos más ejes también que se pueden codificar. Entonces, la idea en el fondo es diagonalizar la matriz, dando como resultado tres factores, uno mayor, uno medio y uno menor, que representan los ejes de un elipsoide tridimensional ajustada a los datos obtenidos. Representa en el fondo la anisotropía del agua durante su movimiento, que está restringido a una orientación en particular. Como dijimos, esto está determinado por la presencia de agua dentro de un tracto que va a tener una orientación y que va a estar facilitada en este aspecto y va a estar restringido en otro aspecto. Si la difusibilidad fuese igual en todas las direcciones, tendríamos entonces una difusión isotrópica que correspondería a un aspecto circular, como se llama, de una imagen, de un boxeo, o una representación circular de un boxeo, más bien esférica, porque es tridimensional. Sin embargo, como tenemos que en el cerebro hay muchos tractos, hay una restricción de la difusión que se va a permitir que nosotros tengamos la percepción de una difusión anisotrópica, de debido a que en el tracto va a estar facilitada la difusibilidad en uno de los sentidos del espacio y va a estar restringida en el otro. Y eso va a determinar en el fondo que el aspecto del eje mayor de la elipsoide que estemos construyendo va a tener una orientación en el espacio en particular que va a seguir la orientación que tiene el tracto en el minuto que uno adquiera, el tracto desde el punto de vista anatómico. Entonces, para poder generar estas señales ahora, nosotros dijimos que ahora necesitamos codificar seis direcciones o hacer seis codificaciones en el espacio. Una codificación basal sin aplicar las codificaciones de fase y aquí teníamos las otras codificaciones que mezclan una matriz diagonal de tres por tres. Y los valores de intensidad de señal se van a introducir en una matriz de cálculo que se llama tensor y va a generar una determinada intensidad de señal y un determinado color que caracterice la orientación del tracto. En el fronto, difusión lo que mide es la orientación que tiene una fibra. Nos permite determinar la orientación y las características tisulares que caractericen esa fibra. La fracción de anisotropía se calcula a partir del tensor de difusión y las áreas de mayor anisotropía tienen una distribución de probabilidad más alargada, lo que refleja una mayor probabilidad de difusión en una dirección en particular. Por eso lo que obtenemos nosotros es como una especie de elipsoide. Las áreas de menor anisotropía tienen una distribución de carácter más esférico, o sea, más redondeado. Cada vóxel en el fondo representa la magnitud de difusión en todas las direcciones y se asume una forma en relación a la dirección predominante que hay dentro de todos los señales dentro de ese vóxel. En el protocolo lo que nosotros hacemos es seguir el mismo patrón de los cortes de cerebro, el mismo plano de orientación en relación a la comisura, el plano intercomisural en el plano axial, pero hacemos una mucho mayor cantidad de cortes. Son cortes más finos, isotrópicos de 2,5 por 2,5 por 2,5, con, en este caso, un espesor de corte de 2,5, y una secuencia ecoplanar, spin-eco, es decir, es la misma secuencia que ocupábamos en difusión, pero la estamos caracterizando o vamos a ocuparla de otra forma. En este caso que teníamos 7 promedios, vamos a tener una secuencia que está durando en este equipo que es un poco antiguo ya, 8 minutos 20, ¿ya? La matriz es baja porque nos interesa determinar las variaciones de contraste que se encuentran en la resolución, y no vamos a ocupar, como decíamos, una resolución de fase porcentual, sino que vamos a ocupar una matriz cuadrada, y lo que sí vamos a, para poder disminuir los tiempos, vamos a ocupar un llenado parcial del espacio acá, es decir, vamos a usar Half Fourier, y vamos a ocupar una herramienta de interpolación de datos para tener una mayor riqueza de información. El sampleo de la muestra, donde existen estas 6 direcciones de codificación distintas, con imagen referencial que era la B igual 0, se va a hacer en un espacio virtual que se llama Q-Space, y no en un espacio que se acaba de explanar, sino que va a ser un espacio tridimensional. Los valores de B van a ser 0 y 1000, en este caso va a omitir los valores de 500, aquí tenemos 30 direcciones en el espacio, y estamos en un rango de los 7 minutos, 8 minutos, y vamos a llenar este espacio en Q, cada punto va a corresponder a una dirección, y a la fuerza específica de la gradiente, en particular en ese lugar, lo cual va a permitir muestrear este espacio Q. Se puede hacer en forma cartesiana, que ocupa un sampleo de línea por línea, un muestreo elíptico de línea única, o un muestreo elíptico de múltiples líneas que se samplean en forma simultánea, o un muestreo radial, que lo que te permite en el fondo es disminuir, aumentar la señal, disminuir las posibilidades de movimiento, aumentando nuestra relación señal-ruido. Entonces, en la secuencia de tensor de difusión, nosotros vamos a tener que, se van a obtener imágenes en B0, en B1000, ADC. Accesoriamente a esto vamos a obtener lo que vamos a llamar un mapa, en este otro día fraccionado, que es un mapa paramétrico, cuyas variables numéricas van a oxilar entre 0, que es la máxima isotropía, y 1, que es la máxima anisotropía. Y la máxima isotropía nosotros la vamos a encontrar en el espacio suracnoido, en los ventrículos. ¿Por qué? Porque tenemos poca señal, debido a que la isotropía del agua es máxima. La máxima isotropía ahora va a estar relacionada con 1, con imágenes hiperintensas, que están relacionadas con la restricción del movimiento de una dirección en particular, y eso nos va a permitir visualizar cómo vemos aquí los tractos de sustancias lancas en particular. Entonces, las áreas que nosotros podamos ver más intensas son las áreas más anisotrópicas, y aquellas que son más isotrópicas las vamos a ver más oscuras. La dirección principal de cada difusión del tracto de óxel, por ejemplo, que lo estamos viendo graficada como una línea roja en este ejemplo, se superpone a un mapa de fracción de anisotropía. El gris más caro indica que hay una mayor anisotropía, y el gris más oscuro determina que hay una mayor isotropía. Y dentro de la sustancia blanca, generalmente este plano va a estar determinado por la alineación que tenga el distinto tracto de sustancia blanca. Va a permitir generar mapas esquematizados por colores que nos permitan visualizar los tractos de sustancia blanca, donde la intensidad de la señal, o el brillo que tenga la señal, va a ser proporcional al grado de anisotropía fraccionada. Y tenemos este mapa direccional que nos indica en una imagen, que está codificada en colores, la dirección que tienen los tractos. En este caso, en forma convencional, se determinó que el color rojo va a identificar los tractos comisurales, el color verde, la fibra de asociación, y el color azul, la fibra de proyección. Entonces, estos factores van a estar determinados como por estos colores, que como les había dicho, había sido propuesto por Pierre Paoli en una convención, y los rojos van a ser derecha-izquierda, verde, antero-posterior, y azul, súper inferior. Entonces, la orientación de un tracto va a estar determinada o definida por un color en particular en función de la orientación que tenga el tracto, y nos va a permitir construir mapas que van a valorar la difusibilidad y los grados de anisotropía que toma la muestra según CAVOX. En el corte, los tractos de fibra se reconstruyen. Por ejemplo, aquí estamos reconstruyendo el esplenio del cuerpo galloso desde un punto de partida con un algoritmo que se llama tracto, y después va a permitir ver solo líneas. Y nos va a permitir hacer una reconstrucción de este tipo, que se llama tensor de difusión. Entonces, uno va a poder ver la orientación que tiene la fibra en función de ciertas estructuras anatómicas que nos interesa evaluar. Aquí es muy sencillo, por ejemplo, los tractos de proyecciones corticoespinales los vemos muy fácilmente a través de la médula, si se fijan, son de línea azul porque van desde la corteza hacia la médula, y es muy fácil poder objetivar en ello. Sin embargo, hay ciertas limitaciones que están relacionadas con que cuando se cruzan las fibras, por ejemplo, aquí tenemos cruces de fibra, en áreas del cuerpo calloso, por ahí, en tractos, en los cuerpos gineculados. Uno lo que debería esperar, en términos teóricos, es que hubiese múltiples pics de colores distintos a lo largo de la orientación de cada tracto. Sin embargo, en un tensor de difusión normal, lo que nos ofrece es una señal análoga a una señal de máxima isotropía, o sea, no hace la diferencia entre el cruce de varias fibras y un área de mayor isotropía. Entonces, este término, que está asociado a cruces de fibra, que está asociado a cuando la fibra no es única, hay varias fibras, y están interdigitadas, que se cruzan, o que se curvan, o se doblan, o divergen, el modelo convencional de tensor de difusión no es capaz de representar todas las direcciones y lo ve o lo presenta como una esfera que refleja una máxima isotropía. Entonces, para ello, se ocupan mecanismos de convolución que permiten, en el fondo, tratar de solucionar este problema que afecta a un tercio de la sustancia blanca, por un tercio de la sustancia blanca está relacionada con cruces de fibra. Y esta técnica de convolución matemática busca reconstruir la verdadera dirección que tiene un tracto, y que lo podemos determinar a través de la valoración de la fibra. Entonces, cuando uno ocupa difusión simple o tensor de difusión, no va a poder tener la capacidad de poder discriminar esas áreas en particular. Sin embargo, existen, como decíamos, métodos de convolución matemática que van a permitir representar las distintas poblaciones de fibra mientras y con la orientación que tenga el tracto y con la característica de direccionalidad que tenga el tracto. Es decir, nos va a mostrar si son fibras de asociación, si son fibras fibras de proyección o fibras comisurales, por ejemplo. Entonces, eso es una solución que ha ofrecido la técnica. Entonces, las fibras de asociación conectan áreas corticales de cada hemisferio y también conectan la fibra de nudo de asociación corta. Se caracterizan por ser el fascículo inferior fronto-occipital, el fascículo uncinado, el giro del cíngulo, el fascículo longitudinal superior, el longitudinal inferior y el fascículo como se llama parripocampal. El fascículo con longitudinal inferior conecta los lóbulos temporal y occipital del mismo lado. Su función es esencial para la empatía, el reconocimiento visual asociado a un componente afectivo. En este caso, el longitudinal superior conecta regiones frontotemporales y frontoparitales que tienen que ver con la integración de los núcleos auditivos y del habla. El fascículo incinado que conecta núcleos corticales de la amígdala y uncus a circunvoluciones temporales y regiones subcayosas y también una conexión frontotemporal cortical monosináptica que su función es la integración de la memoria. El fascículo fronto-occipital superior que conecta el lóbulo frontal al lóbulo parital del mismo lado y su función es la conciencia espacial, el procesamiento asimétrico. El fascículo fronto-occipital inferior que conecta los lóbulos frontal y occipital del mismo lado y silaterales del frontal y posterior de los lóbulos paritales y temporales se entremezclan con los fascículos incinados a su vez y su función es la integración de corteza de asociación visual y auditiva con la corteza prefrontal. El giro del cíngulo que conecta corteza prefrontal y otras porciones posteriores del lóbulo frontal como son el lóbulo temporal y el hipocampo y sus funciones de integrar núcleos de las funciones ejecutivas. El fornic que es parte del hipocampo y que conecta el hipocampo el tálamo anterior del tabique y los cuerpos mamilares y permite una mayor proyección hacia el hipotálamo y su función es importante en la vida límbica y en la memoria. También están las fibras de proyección que conectan áreas corticales con núcleos profundos cerebelosos y cordones espinales que son duales que pueden ser en el fondo eferentes o aferentes y ahí tenemos los tractos córtico-espinales las radiaciones acústicas el hemnisco medial los pérculos cerebelosos lo más importante aquí vamos a ver las radiaciones talámicas que conectan los núcleos talámicos laterales de la corteza cerebral a través de la cápsula interna y su función es transmitir datos sensoriales y motores de la corteza pre y post central las fibras córtico-fugas que conectan la corteza motora y el peúrculo cerebral vía cápsula interna y su función es asociarse con las fibras motoras descendientes incluida la corteza motora primaria ventral y áreas premotoras dorsales y el área motora suplementaria el tracto córtico-espinal que conecta la corteza motora cerebral a la médula y que luego desciende hacia la médula espinal contralateral a través de la contralateral porque se cruza la degustación de las pirámides y su función es motora al cuerpo contralateral recordemos que la degustación de las pirámides se cruza en las fibras y tenemos fibras comisurales que conectan áreas corticales similares entre los dos hemisferios cuerpo calloso la comisura blanca anterior la comisura del fornix el cuerpo calloso conecta áreas neocorticales entre ambos hemisferios cerebrales la mayoría son imágenes en espejo muchas son asimétricas y su función es conectividad sensorio-motora y auditiva interhemisférica y lo importante en el fondo de tensor de difusión es poder generar o determinar algún tipo de daño que se pueda producir porque el daño estructural a las acciones y a las milines resulta en una pérdida de la barra direccional de la difusión entonces cuando haya destrucción de los tejidos vamos a tener que vamos a propender a tener una difusibilidad isotrópica en un lugar y se va a reducir el grado anisotropía va a aumentar el isotropismo y va a disminuir la señal de ese lugar entonces los patrones de tensor de difusión van a clasificarse y van a diferir según la fracción de anisotropía en la integridad que tengan los fascículos de sustancia blanca y la relación que se establece con los tumores ya sea de vecindad o en función de que estos sean nodulares o infiltrativos existen los trastos que son desplazados vale decir que la fracción de anisotropía es normal o está ligeramente disminuida los trastos tienen una localización anormal producto que están desplazados producto de la presencia del efecto de una masa y los diagnósticos son gliomas de brajo grado astrocito anaplásico el gliolastoma multiforme las metástasis se observa principalmente en lesiones de crecimiento en la dieta por ejemplo como las metástasis que tenemos todavía por ejemplo los mismos colores sin embargo aquí hay un área donde no vemos nada producto de la sustitución y que hay una máxima isotropía en este lugar y en este lugar vemos que están desplazados los tractos que forman parte del cerebro el tracto con edema ahora está más relacionado con metástasis que traduce la presencia de edema disminuye sustancialmente la fracción de anisotropía disminuye el brillo el color en el mapa direccional y conserva sus tonalidades pero también podemos tener color anormales en el mapa se observan como decíamos especialmente en metástasis y aquí lo podemos ver que existe un área de hipointensidad en el centro en la secuencia T1 con media contraste de hiperintensidad en la secuencia FLER y vemos que en los tractos aquí vemos algunos colores en forma vaga dentro de la situación de la lesión y vemos una reducción significativa de la fracción de anisotropía en el tracto infiltrado está sustancialmente disminuida la fracción de anisotropía con tonos anormales en los mapas de color direccional cuesta identificar a veces los tractos y lo vemos en los astrositomas aneoplásicos los gliorastomas multiformes y se caracteriza por una anisotropía disminuida se fijan es difícil establecer los calores lo que sugiere que en el fondo hay una disrupción de la organización de los tractos aquí que están rotos que están empezando a romper y el tracto interrumpido ahora consiste en una disufusión completamente isotrópica o mapas de color casi isotrópica es decir que son negros de tal manera que el tracto no puede ser identificado en la imagen y normalmente aquí nos encontramos con los astrositomas anaplásicos también y los glióastomas multiformes se observa cuando el tracto está completamente interrumpido está roto y está totalmente invadido por el tumor entonces vemos esta suerte de máxima isotropía vale decir una señal hipointensa máxima en ese lugar y nos permite valorar procesos de evolución rápida instructivos por ejemplo como el glióastoma multiforme puede determinar si el tracto está interrumpido en un lugar se puede hacer en seguimiento del tracto delinearlo ver si está infiltrado desplazado edematoso o destruido gracias por la atención y espero que les sea un aporte este tipo de estrategia que hoy por hoy forma parte de la mayoría de los protocolos de resonancia nosotros hacemos en los protocolos de cerebro normalmente en vez de hacer solo difusión hacemos tensor de difusión para tener mayor información y si es necesario hacer un procesamiento de la información o un postproceso de ella en función de los hallazgos que tengan contar con la mayor información posible recordemos que la diferencia entre difusión es que uno codifica tres direcciones y tensor de difusión necesita mínimo seis direcciones desde esa base uno puede obtener ambas señales recordemos que tensor de difusión además de B0 también te representa B1000 ADC el mapa de anisoropía fraccionado y el mapa direccional esas son las diferencias que se establecen con las secuencias de difusión normales que tienen tres direcciones que las podemos potenciar en los valores de B que ocupemos que normalmente son 0,500 y 1000 y haya también construcción de un mapa de un coeficiente de atenuación de difusión que es de carácter cuantitativo tenido que porque nosotros tuvimos